Mi pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que el Señor se maraville de nosotros? Para que sorprendamos a Jesús, que Jesús diga, wow, esta es la iglesia que he estado esperando, wow, estos son mis hijos que he estado deseando. Sorprendamos a Jesús, como decía el pastor, todo depende de nuestra actitud en este lugar, todo depende de cuán dispuestos nosotros estemos al venir a este lugar. Si usted viene con una actitud correcta, con una actitud positiva, usted llevará lo que ha estado esperando de parte de Dios, porque depende de la disposición que usted traiga a este lugar, amén. Y dicen que aquel hombre tomó su camilla y salió como todo un ganador de aquel lugar. Aquella gente decía, wow, esto nunca lo hemos visto, wow, aquella gente quedaba en mirada de ver del poder de Dios. Lo que quiero decirle, que el poder de Dios no solo está aquí escrito, no solo queda allí, sino que el poder de Dios está en este lugar. Si el Señor lo hizo en aquel entonces, el Señor puede seguir haciéndolo, el Señor tiene el poder, Él es la autoridad suprema, Él es todo poderoso. Pero qué tan dispuestos estamos, amados hermanos, qué tan dispuestos estamos para obtener el favor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, el Señor nos dice, esfuérzate, esfuérzate, porque yo premiaré tu esfuerzo. Muchas veces tal vez piensas que nadie te dice gracias por lo que estás haciendo. Aunque nadie te diga gracias, hay uno que está allá arriba, que ve todo lo que estás haciendo. Una basurita muy pequeña que esté tirada en una carpeta, tal vez nadie lo vio, pero déjame decirte que el Rey de Reyes tiene allá todo lo que tú estás haciendo. Y a su debido tiempo, Él te premiará, Él te recompensará a gran manera, porque el Señor no premia en poquito, sino que Él premia a manos llenas. Estás a punto de recibir lo que el Señor tiene para tu vida, síguete esforzando, no importa que estés cansado, no dejes que el cansancio te robe las bendiciones de Dios. Sigue adelante y hasta aquí he llegado. Sé que es poquito, pero espero de que una palabra haya quedado en sus vidas. Esta palabra fue de bendición para mi vida, porque el Señor me ha dejado de esforzarnos, de esforzarnos, de esforzarnos. Jóvenes, niños, todas mujeres, todos, todos, esforzémonos que estamos a punto de obtener lo que el Señor ha prometido. Pero el Señor quiere más y más y más, más esfuerzo de nuestra parte. Amén. Así les voy a invitar que por favor se pongan de pie.